Como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo COVID. Reapareció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo después de cuatro días de haberse contagiado por COVID-19. Fue a través de sus redes sociales en un video que dura 18 minutos. Reconoció haberse desvanecido, como lo decían algunas voces. Estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vágido. El jefe del Estado mexicano no estuvo presente en la reunión de gobernadores de su partido y algunos secretarios de Estado para atender temas sociales. Este miércoles 26 de abril, lo que llamó la atención. No estuvo el presidente. ¿Ni en video? ¿Ni en video? Tampoco. En estos días, el país cambió. Los diputados pisaron el acelerador. Votaron a favor de entregar la operación del Tren Maya al Ejército. Militarizaron el espacio aéreo. Le dieron a las Fuerzas Armadas el fideicumiso turístico. Se aceptó que la venta de los bienes nacionales sea sin vigilancia y se aprobó la extinción del sistema de salud Insabi para crear el IMSS-Bienestar. Pero en Acción Nacional les decimos, dejen de jugar con la salud de las y de los mexicanos. La mejor institución de salud que existe en el país es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe destacar que el titular del Ejecutivo Federal en el video recorre Palacio Nacional por sus pasillos para dar un mensaje de su capacidad física y una muestra de que está conduciendo el país de pie. En Ciudad de México, Víctor Flasquez, Noticias Estrella TV.